Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Aleluya, 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 alabado sea el nombre del Señor, a ver todos justicos para el Señor digan un fuerte gloria a Dios, y los que hablen al Señor pueden decir amén, amén, agradecemos al Señor, que agradecemos al Señor en esta tarde el poder estar de nuevo delante de la presencia del Señor, para celebrar este culto para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La verdad, hermanos, yo no sé, pero es que yo soy cultista, muy bueno, yo no puedo estar sin culto. Amén. En el culto grande no hay, porque yo siempre que estoy aquí voy a un culto grande, no hay culto el martes, y le llamé al hermano Angelo, dijo, me marcho para allí, que está con vosotros, no quiero predicar ni hacer nada, o gasto mate la garganta, pero yo voy allí, como había quedado con el José, con el Lucas, digo, hoy con estos hermanos, estamos allí con chicos, si tienen que cantar, cantan, si tienen que cantar, cantan, eh. Ojo, el hermano Berino se tiene que ir a una poesía, también la dice, ¿verdad? Amén, 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 amén. Y, bueno, pues aquí estamos, hermanos, en la presencia del Señor, esperando recibir la bendición de Dios que es bien para nosotros en esta tarde. Amén. Yo creo que Dios tiene una bendición fresca y nueva en esta tarde, no creo en el nombre de Jesús. Creo que Dios tiene una palabra, sí, pero si no vas a predicar, que no predico, pero que es que las alabanzas traen mensajes, amén, 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 que puede tocar tu corazón y alentarte para que sigas avanzando y caminando hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que estamos guardados por el poder de Dios? Amén, amén, amén. Lo repito, vamos, estamos guardados por el poder de Dios. Amén. Tenemos un cerco a nuestro alrededor que no hay demonio que lo pueda asaltar. Amén, 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 amén. Lo repito, tenemos un cerco a nuestro alrededor que no hay demonio que lo pueda asaltar. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Se presenta Satanás que Jehová Dios nos reprenda. Amén, amén, amén. Se presenta delante del Señor, venía entre los hijos de Dios y Dios debe entre medio de los hijos y le dice ¿Has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en toda la tierra? Amén. Teneroso de Dios, apartado del mar, recto. Y Satanás le responde a Dios. Dios, sí, es verdad, pero claro, es que tiene un cerco a su alrededor, le ha rodeado y le has bendecido en todo y todo lo que toca prospera. Amén. Está cercado con un muro a su alrededor que no hay quien lo toque, como queríamos decir. Lo he intentado muchas veces, pero no he podido porque el cerco de la protección de Dios está a su alrededor. Amén. Y me es imposible tocarlo. Amén. Y le dice Satanás a Dios, pero toca de a ver. Pero yo lo que voy es eso. Es que hay una protección divina a nuestro alrededor que no deja que Satanás pase. Amén. Amén. Sin embargo, hay un verso en la Biblia que dice, el que hace, el que cava un ocho, en él caerá. Y el que aportillare vallado, la serpiente le morderá. Aportillar vallado significa hacer una abertura en medio de alguna muralla que en aquel tiempo, en la antigüedad, en los tiempos de la Biblia, las ciudades tenían murallas a su alrededor que les protegía de sus enemigos. Pero en ocasiones, hermanos, aquellas murallas tan grandes, tenían por el tiempo, por lo que fuera, porque golpeaban, hacían aberturas y por esas aberturas podía entrar el enemigo dentro de la ciudad. Y ahora dice en Ecclesiastes, capítulo 10 y versículo 8, si no me confundo, el que aportillare vallado, la serpiente le morderá. Queriendo decir que el vallado que tenemos, si dejamos que se aportille, si dejamos que sea una brecha, tiene una entrada, un acceso libre para que Satanás entre y salga cuando él quiera. Pero en esta tarde tengo que decirte, queridos hermanos, que tenemos un terco a nuestro alrededor, pero de la misma manera que se pueda aportillar, que se pueda hacer una abertura en el terco, también tengo que decirle que si nosotros creemos, podemos fortalecer el terco que tenemos de Dios a nuestro alrededor. Por eso en esta tarde te digo, Iglesia del Señor, no dejes que aportille en tu vallado, no dejes que Satanás entre dentro, porque el lugar de Satanás no es estar dentro, es estar fuera. Por eso Pedro dijo en una cierta ocasión, el diablo está como león rugiente, mirando alrededor a ver a quien puede devorar. El león rugiente, que se le llama Satanás, no puede entrar dentro, dentro del terco de Dios, sin embargo, él está esperando que alguien abra una abertura que lo aportille, está deseando que alguien salga del terco de Dios, como dice la Biblia, para destrozarlo, destruirlo y para quitarle lo que Dios le ha dado. Pero en esta tarde te digo, hoy más que nunca, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el nombre de Jesús de Natalia. No puede hacer nada Satanás con nosotros, el cerco de Dios está a nuestro alrededor. Vamos a ser altos minutos, una oración y enseguida dejamos al paso a los hermanos para que toquen, para que canten, para que vayas y si quieren caer altas espirituales, en la vida, en la vida, en la vida, oye, para que quieran cantar adelante, que son horribles. Vamos a dar un platico al Señor, oramos al Señor. Yo quisiera que el hermano Jesús, que se hiciera un platico al Señor. Buenas tardes. Les había dicho, hermanos y hermanos, porque últimamente la iglesia se ponen a cantar y a mí me hacen mucho bien, me gozo mucho y yo me bendice mucho a través de ellos y les he dicho, no me saquéis que yo soy el jarro de agua fría. Y yo, cantar, mirar, pero bueno, voy a decir una cuestión, pero antes voy a decir una cosa que me ha pasado últimamente, una experiencia que a mí me ha hecho mucho bien. Resulta que antiguamente, antiguamente, cuando orar era una obligación de cualquier cristiano, pues, a mí era natural, algo natural antiguamente, que Dios me despertara de madrugada y ponerme a orar de rodillas. Era algo natural, normal, de cualquier cristiano. Y lo hacía. Pero pasó el tiempo y me despertaba y dejé de orar. Hasta que llegó el momento que dejé de despertarme. Y así han pasado varios años. Ahora llevo cuestión de mes, mes y medio que me he hecho y no me he despertado una vez. Me despertaba una vez, me volvía a dormir, otra. Y así me despertaba tres o cuatro veces de madrugada, pero yo no grabo. Me giraba, me daba la vuelta hasta que me volvía a dormir. Hablando con la mujer, le digo, no puedo dormir, no sé qué me pasa. Dice, tómate estas pastillas, que te duermes, que te relajan y te duermes. O vale. Llega esa noche, me tomo la pastilla y duermo de un tiro. Perfecto. A la siguiente noche, me dice, ¿te vas a tomar la pastilla? Digo, sí, pero se me olvida de tomármela. Me he hecho, serían las tres, tres y media de la mañana, y me despierto. He empezado a dar vueltas, pero no puedo dormir. Y me viene a la mente, ya que no puedo dormir, voy a orar. Y me pongo a orar. Señor, tú eres grande, tú eres precioso. Orando, 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 hasta que me quedo durmiendo. Me duermo y no me vuelvo a despertar. Bien. Pero a la siguiente noche, me dice la mujer, ¿te vas a tomar la pastilla? Digo, sí. Pero según digo sí, me viene a la mente, si te tomas la pastilla, no vas a poder orar. Y me quedé así, parada. Digo, no, chica, que no me la tomo. Me echo a dormir. A las tres y tres y media de la mañana, me despierto y empiezo a orar. Señor, bendito sea tu nombre. Me viene una persona a la mente y empiezo a orar por esa persona. Acabo de orar, me duermo y no me vuelvo a despertar. Y ahora por la mañana, pienso. He tomado un compromiso con Dios. Si yo tomo la pastilla, le estoy diciendo a Dios, no me despiertes porque no estoy dispuesto a orar. Me tomo la pastilla porque quiero dormir, no quiero orar. Pero si no me la tomo, le estoy diciendo a Dios, despiértame que estoy dispuesto a orar. Es un compromiso que es tomar con Dios. Tomar la pastilla para dormir o no tomarla. Si la tomo, le digo, Dios, no me despiertes. Y si no la tomo, le estoy diciendo, Dios, despiértame. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que todo a lo que nosotros estemos dispuestos a hacer por Dios o con Dios, Dios nos dará la oportunidad de llevarlo a cabo. Pero aquellos que no estemos dispuestos a hacer en Dios, Dios nos dará la oportunidad. Quiero decirles, denle oportunidad a Dios de hacer cosas con ustedes, que Dios lo hará y seremos muy bendecidos, muy bendecidos. Yo a lo mejor no hago otra cosa durante el día, pero por la noche, 5, 10, 15 minutos, media hora, lo que Dios quiera, lo oro, y me encuentro el día más satisfactorio, estoy mejor, me siento bien con Dios, estoy bien, tengo felicidad, tengo gozo, tengo... Me siento muy bien con Dios. Simplemente por un ártico por la noche, porque Él me despierta, que yo no quiero, que me falta mucho dormir. Pero he hecho su compromiso con Dios, y estoy dispuesto a ahorrar todas las maduradas si Él me despierta. Si no me despierta, mejor. Pero si me despierta, ahora. ¿Vale? Voy a decirles un poema. Amén. Amén. Yo he visto la belleza de los marcos, y he visto lo perfecto de la tierra, los pájaros, las flores. Yo he visto la puesta de sol en la ladera, y ha pasado por mi mente unos instantes. ¿Cómo es posible que exista la maldad en la razón sin par de los mortales? ¿Por qué se alejan los seres de lo bello? Sabiendo que no hay nada que el igual. Amén. Jesús nos enseñó el verdadero camino, pero nosotros, los hombres, lo solemos olvidar a distancia. Creó la perfección en este mundo. Derramó su más preciosa sangre. Se dejó clavar en un madero por salvar la humanidad en el razonado. Amén. ¿Y cómo le pagamos a nosotros? Amén. Volviéndole a clavar sin desclavarlo. Poniendo en nuestros hechos la inmundicia, llenando nuestra carne de lujuria, haciéndonos los duros a su gloria, volviéndole la espalda, traicionándonos. Oh, Dios santo, eterno y poderoso, he metido de angustia en este mundo, y dame fuerza, que aunque el mundo me tirte y me critique, yo he nacido para seguirte amando. Amén. ¡Aplausos! 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 Y si no le tienen algo que decir, ahora lo voy a enseñar. ¡Aplausos! 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 Bueno, a ver, yo quiero comentar algo, yo hubo una época en mi vida que yo no pasé más, ¿vale? Y leyendo la viuda, eso no sé, vale, leyendo la viuda, leí una historia, Javier dice mucho bien, que habla que en una aldea que había un juez, ¿vale? Y una viuda, y esa viuda dice que iba y le pedía justicia, que dame mi justicia. Y este juez no lo hacía casi que, vete, no me molestes. Iba otra vez y le pedía su justicia a este juez. Fue tantas veces esta mujer, esta viuda, por su constancia, que este hombre declara la Biblia, le dice que ni creían Dios ni respetaban los hombres. Y por su constancia esta mujer le dijo este juez, toma tu justicia y vete y no me molestes más. ¿Qué quiero decirle con nosotros, hermanos? Si este juez que declara la Biblia que era un juez que era malo y que no creía en el Señor y no respetaba a los hombres y a Dios su justicia, pues nosotros que tenemos al vientre de Dios, en esta tarde si tienes alguna petición, si necesitas algo en el corazón que Dios te restaure, hoy puede ser el día que Dios te abra tu vida. Dios te bendiga a todos.